La Universidad Nacional Autónoma de México se colocó en el primer lugar del ranking de las 200 mejores universidades de Latinoamérica que realiza la página Unirank, sitio especializado en educación superior, informó la misma UNAM, en el top 10, además de La UNAM se encuentra la Universidad de Guadalajara, quinto lugar, seis universidades brasileñas, Sao Paulo, Brasilia, Federal de Río Grande Estatal de Campinas, Universidad Estacio de SAI Federal de Santa Catarina, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Buenos Aires Con estas tres nuevas carreras, la UNAM inicia el año, el propósito de la selección es proporcionar un listado de las universidades de América Latina más reconocidas, basado en métricas web válidas, imparciales y no influenciables, proporcionadas por fuentes de inteligencia web independientes, en lugar de datos enviados por las propias universidades, dice en comunicado la UNAM La página Unirank analiza 13.600 instituciones de educación superior de 200 países, a partir de parámetros como la acreditación ante las autoridades educativas que ofrezcan estudios de grado de al menos cuatro años y posgrados, y la impartición de cursos en un formato tradicional de educación presencial y no a distancia Gracias por ver el video